¡Bienvenido a mi vlog 361! ¡Bienvenido a mi vlog! ¡Bienvenido a mi vlog! ¡Salud! ¡Salud! Hoy es el último día de Javi en radio, esto nadie lo sabe. Javi va a seguir sus otros proyectos, con su estudio de grabación, con un montón de cosas. Se cumplió un ciclo en su vida y ahora deseamos cosas buenas para el próximo ciclo que venga, puñeta. ¿A qué aprendiste? ¿La pampara? ¡La pampara! ¡Eso es! ¡Está brutal! ¡Eso es la pampara! Porque yo siempre pienso en una pandorca. Una foto de grupo con Javi antes de que se vaya. Este es lo que podemos usar como parte para el funeral. Quiero aclarar algo en este vlog. ¿Qué? Tampoco lo boté yo. Para que sepan que ahora Magda también va a ser sonidista aquí. Último segmento. Último segmento. Bueno, oficialmente estamos de vacaciones y es el último día de Javi. ¡Un aplauso a Javi Lamour! ¡Un aplauso a Javi Lamour! ¡Gracias por tu servicio! Nada, lo pueden escuchar en la X, que va a estar en el radio. Seguro es el cumpleaños de mami hoy. ¿Quién decidió hacer un barbecue en el día de hoy? Seguro que sí. Mami cumpleaños hoy, felicidades. No le gusta que le canten cumpleaños ni le digan un carajo. Mira cómo ignora mientras la estoy felicitando. Nuevamente estos cabrones llegaron aquí. Pero yo no estaba con ustedes la semana pasada. Tú lo dijiste, estábamos la semana pasada. Y ahora esta, estamos aquí. Como la que te gusta. ¡Gorra! Mira mami, feliz cumpleaños. Se la pueden dividir entre las dos. Mira esto, las copitas tienen gorritos de navidad. ¡Salud! ¡Oh, Dios mío! Le dices para romper la copa. Dice hamburgues, homemade papi. Esto va a botar fuego. Seguro. Mira esto, diciéndolo. ¡Chispa! ¡Chispa! Papi esto tiene más grasa que el carajo. Lo rico que sabe la grasa. Lo rico que sabe la grasa. Lo rico que sabe la grasa. Para chuparse los dedos. Papi, se acaba de formar un revolú aquí. Aquí casi se quema la maldita casa. Hasta el techo está caliente. Anda al carajo. La casa casi se quema. Jesús estaba grabando en fotos, el cabrón. Claro, yo soy ingeniero y yo no pruebo con el cabrón. Yo soy camarón. Esa carne tiene tanta grasa. Yo sabía que eso podía prender en fuego en cualquier momento. Esta mierda. Por mi madre. Este es para joderme. Este es para... Casi se me va la ceja. No sé cómo en Burger King hacen esta mierda. El del hamburguito no tiene pelos en la mano. Porque está quemado. El oso mañana. Ahí es. Se ve bien papi. No se ve nada, pero tienes que bailar en el medio y ya. ¿Cómo baila? Porque Ah, que ya es 23 Ya pasamos 22 Te cantamos el año que viene Muy buenos días Día de parranda en Casita Aguabate Vamos a hacer dos parrandas Una en Casita Aguabate en Calle Y después vamos a bajar Hacer una en Casita Aguabate en Dorado Y nos vamos a vestir de duendes Julián y yo Cheguense quién se va a vestir de Santa Claus Eso lo van a ver ahorita Bueno, ya estamos subiendo Parte del corillo está allá adentro Ya ¿Qué tú haces? El 2, el 2, el 2 Ah, el 2 de piso Que me voy a ganar dos mojitas Dos mojitas Llegamos papi Este está explotado Y este cabrón Lo veo ayer, lo veo hoy Mañana no te voy a ver ni para el carajo Papi, tenía que venir para acá Vamos ahora a vestirnos El negocio está explotado Están cantando en vivo Los penereros llegan en 20 minutos Y el corillo está como Dios manda Están gritando para el vlog Coño, parecen locos ¿Qué pasó? Pero aquí todo el mundo está gritando ¿Cuál es esta pendeja? ¿Por qué ustedes no están vestidos? ¿Cuál es la pendeja? ¿Por qué no están vestidos? Porque te estamos esperando a ti Pero cabrón, usted Yo pensé que venían vestidos ya Pónganse papón Vamos, vamos, vamos Nos está esperando la gente Vamos Santa Claus, ¿dónde tú estás? Santa Claus viene por ahí Mañana Nos lleva uno adelante tú ahí Con esa cerveza Santa Claus está haciendo ejercicio Pero Santa Claus no ha llegado Esto estamos haciendo Es un panguero Hijo de puta Cabrón Piratito Reza que no lluega Porque quien va a empujar esta miel Es Yaricel Que está de blanco Ya aquí que tiene Para repartir ¿Estás cagado? Esto te va a salir caro Esto te va a salir bien caro Cabrón Yo estaba esperando eso Yo estoy hasta calladito Estoy de más No sé ni qué decir Yo le ofrecí agua Comida en casa Tío que no está nervioso Está nervioso Cántenca Ahí estamos Ya yo estoy a mitad Estamos en la que es Papi, ahí va Santa Poco a poco Santa Ave María Llena Eres de gracia Dóblate cabrón Está mal por detrás ¿Cómo que está mal por detrás? Ave María, ¿viste? Ahí, állenselo Ah, es por aquí Que esto va Nosotros no sabemos de Santa No sabemos de Santa Tienes que venir aquí a ayudar A ver, a ver ¿Cuánta gente te había tocado Que es aquí? Que tanta gente No, gente no Mujeres bellas ¿Qué tú eres? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a Santa? ¿Qué le pasó a Santa? Que ahora parece Parece una abuelita Lo está haciendo por los niños De Puerto Rico Nive Nive Estás bien, papi Estás bien Vamos a hacer esta parranda Y nos vamos corriendo Para el carro, ¿ok? Tranquilo Papi, yo tengo un estrés No, tranquilo Respira Cabronamente 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 Estamos en casa Los vecinos Vistiendo Nos metimos aquí Para ir para allá Y nos vestimos Ah, te ves bien Mejor que el de plaza Habla inglés Habla inglés Habla inglés Habla inglés ¡Vamos allá! Los duendes llegaron Los duendes llegaron Señor oficial Con nosotros no jodas Señor oficial Vamos a meterle Los pleneros ya están ready Nosotros estamos ready Santa Claus está ready No está ready un carajo Pero ¿saben qué? Tengo que empezar esta mierda Nos fuimos Vamos a darle 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 ¡No! Sobre todo los duendes Se jodieron los duendes A probarle las caderas A los duendes Y a Santa No, no, no No, no, no No, no, no Santa no creo que está dispuesto Santa hasta abajo Santa hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo ya Este le da hasta abajo Este le damos hasta abajo ¡Mereate! 10 9 1 Esto me sigue en todos lados Ok, vamos a filmarlo Vamos a filmarlo Bueno, lo firmé Filmado Filmado está Está como evidencia Filmado está Yo no puedo creer Que no le han servido un palo A Santa Claus ¿Para quién es ese palo? Santa, tu bebetito Santa, que si tú estás patito hoy ¿Tú estás patito? O para Finlandia Estamos saliendo para Dorado Vestido así Yo espero que no se me explote una goma Porque va a ver bien pendejo ¡Vámonos! ¿Cómo te ha ido, papi? Debut y despedida ¿Cómo que debut y despedida? Ha sido el mejor Santa Que ha tenido Puerto Rico Coño, qué mierda Ha sido Santa en Puerto Rico Julián, esto es todos los años, ¿verdad? Sí, a los niños Están escribiendo por inbox Que cuándo es el año que viene Que cuáles son los juguetes Y el oso, dime El mañoso Aquí venimos nosotros otra vez Segundo round Yo voy con gafas Que se joda Esta barba tiene un olorcito peculiar Esa barba lo que apesta es a saliva Ho, ho, ho Ahora el casita de guabate dorado Es tiempo de A los niños, a los niños Santa Claus está repartiendo de verdad Lo que le gusta a usted La jodera Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Cuando nos quitemos esto Vamos a beber Como carajo tú llegaste ahora Ahora es que íbamos A tiempo, a tiempo Pero se acababa de terminarse Ahora era que te íbamos a vestir de duende Se acabó Porque ya empezamos antes No lo voy a hacer ni para el carajo Es que no lo voy a hacer ni para el carajo Esa ropa duende ¿Dónde la conseguiste? Me faltaba el cosito rojo Y ya hasta que yo comprase un calor Y huevo Expreso martini Fucking café ¿Qué te estás bebiendo café esta hora? Lo siento, lo siento ¿Qué tú haces? Cuando tú llegas a cierta edad Te pasas estas cosas Háblate el janeo Pruébate esto Esto es lo que tú tenías que beber Si no hacía esto Yo no iba a poder janear ¿Qué más tú quieres? ¿Mantecado o mamá? Un poquito ¿Quieres popcorn? Jailin la más mira Y con el cuchillo en la mano Jailin una pendeja al lado mío Jailin una pendeja ¿Y esa mata de qué? No me hagas decirlo ¿De eucalipto? De menta Huele Huele, huele, huele Huele ¿Y usted señor? ¿Cómo usted está? Bien y mejorando Bien y mejorando ¿Qué te pasa? Tengo unas patas jodidas ¿Por qué? Me pusiste a bailar De un saco duro Sin ver Yo sé que tú no veías Yo sé que tú no veías Pero lo hiciste bien Lo hice bien Yo no me he visto El jueves lo veo gente Mañana lo vamos a volver a hacer Así que vamos a darle ¿Mañana quién? Mañana Mañana vamos para A repartir regalos En el viejo San Juan Pero yo si la cartera Un cabrón Y ven aquí Que mañana es de Santa Claus Otra vez ¿Qué pasó? Por 25 25 ¿Qué? La hora Mire Nosotros te vamos a pagar La comida hoy No Esto lo pago hoy Yo no me preocupes Yo te voy a cobrar De otra forma Que ese paso cristal Me dan envaso plástico Mira Pero que ese palo Está grande Recuerda que alguien Con el palo chiquito Necesita un palo grande Ah pues ya Es verdad Sí Esa es la logística Para los chiquitos Para los grandes Mira Jesús Repártete eso Repártete eso Que reparta qué Que reparta el pitorro Ah ok No era eso No era eso Ya tengo palito ¿Y tiene palote? Ya tengo palito Palote Ahora que es Bueno Corillo Felicidades Gracias a todos Por el apoyo Y venís para acá Y gracias especialmente A Santa Claus ¡WEEE! Y para adentro ¡Woo! ¡Chique! En vez de un Hurra Queremos un Jojojo ¡Jojojojojo! Yo también Quiero un Jojojo Claro Eso es otro tipo Otro tipo de jojo Cabrón Te está dando Ya hasta el punto Te el vino el chote Y te está dando Demás Cabrón Yo estaba en el baño Con Nico Jajajaja Te el vino el chote Y te está dando Otro ¿De qué es ese? ¡WUAKATA! ¡Felicidades tuyos! ¡Felicidades tuyos! Como le gustan los cumpleaños ¡Felicidades tuyos! ¡Felicidades tuyos! Mira que pidas un deseo Y haga unas palabras yo creo que lo puede mandar para el carajo de la forma de renunció así que ahora soy la nueva como mike pero el señor usted está picando o está saltando se anda el carajo tú te vas a dormir después de eso vamos ahora para el parís reggaeton anda con cali donando con cali ah pero señor hay que bailar hay que bailar y llegó y y y y y y y y y Llegamos a la mierda, a la mega era, los nadie se los pump el cabrón, no dejen el cajo cabrón, somos los más viejos aquí cabrón. Noches intensas estas, me interrumpo rápido para invitarlos a mi stand-up com. Voy para Florida, el 12 de enero, o sea, en dos semanas, estoy en Miami, es un tipo club, así que es por mesa, la van a pasar cabrón, pueden beber, monten su cordillo. Y el 14 de enero estoy en Orlando, ya la función del 13, de sábado 13 se llenó, el domingo 14 de enero estoy en Orlando, boletos en molusco.com. Que sigue esta intensidad de vlog. Ave María, que mucho, que mucho hemos jodido. Vamos a celebrar Nochebuena y ahí va Cali como una loca. Nos llegamos al Parísito, en La Paz, antes del Revolú, porque ya mismo llegará todo el mundo a joder. Ahí llegué a mi mesa favorita. Mini Mayor que rellene mezcla. Hay cielito lindo, hay dip de pollo, hay prosciutto y mierda. O sea, yo no tengo que comer lechón ni arroz. Con esto ya yo estoy. Yo me puedo jaltar de esto, no necesito más nada. Me encanta ese reloj, porque te canta. Espero que hayan disfrutado el show, bye. Ahí estamos, en la morcilla. ¿Bindi, quiere morcilla? ¿Sabes qué? Yo soy el que quiero morcilla. Yo quiero morcilla. Bueno, iba a ir a repartir, pero Juliet me hizo, me paró aquí. ¿Usted es guay de morcilla, eh? Ah, las hice yo directamente de Dorado a Puerto Rico. Me dice si te... Es un carajo, las hizo otra persona. Eso pica, eso no son brownies, eso es morcilla. ¿Cómo se llama esto? Sushi puertorriqueño. Sushi puertorriqueño. ¿Qué cabrón es sushi puertorriqueño? Sí. Mira, deje de estar comiendo más morcilla, son el patina más. Mira, porque si tú acabas de llegar, en vez de servirte una cervecita, un vinito, vas directamente al pitorro. ¿Qué es, papi? Estamos en Navidad, eh, cabrón. Eso es para final. Eso era para final. ¿Cómo carajo te vas a servir eso como trago? Si empezamos como esto, ¿cómo vamos a terminar? ¿Qué es el brujal? Ni el brujal se lo quiere meter, le metes al pitorro directamente. No, no, papi, yo no me voy a meter nada, yo me voy a beber esto. Ah, bueno, bueno. Si no puedes con el enemigo, únete. Salud. Qué mal esto empezó. ¿Cómo está? ¿Sabe agenda? Agenda es lo que sabe. Me voy a dedicar a hacer parranda ahora. Regata, regata. Una canción bien avena, bien avena. Papi, dame lo que quiero. Bueno, feliz Navidad a todos. Llegó Santa ya. Felicidades a todos. Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas para estas Navidades. Vacilen también el 31. Y caliente emocioname, cada vez que veo una cosa de esas, piensa que ese Starbucks que le van a dar el popuchino de esa mierda de los perritos que le dan cada vez que vamos a un intercom se emociona. Están tranquila, aquí nada más te van a abrir la verja, no te van a dar nada. Mira, Bad Bunny. Bad Bunny, baby, baby. Tíate un pasito, Bad Bunny. Mira, Bad Bunny. Oh, mira, pero Marini, esas tenis, las de Bad Bunny, todo el mundo tiene Bad Bunny, baby. Briggi, lo mío, ¿qué pasa? Está afuera, está afuera. Estoy fuera de corillo. Mira, Milo, tú también las tienes, Milo. Bueno, Jan, ¿y las tuyas? Jan, ¿las tuyas? Yo estoy como tú, tú y yo estamos igual, idénticos, papi. Tú y yo estamos bien fuera de corillo. Más bueno para acá ser vecino, que se joda. Lo irónico es que los vecinos también tienen unas Bad Bunny. Con la suerte que tenemos. Y no nos botan. No, 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 no.